hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina como estáis espero que estéis muy muy bien hoy vamos a preparar un brioche dulce muy rico esponjoso con la misma masa vamos a preparar tres o cuatro tipos diferentes y también con sabores muy muy ricos espero que os guste la receta y quedaros conmigo hasta el final del vídeo como ves el bol he puesto un vaso de azúcar dos vasos de agua templada vamos a añadir también dos vasos de leche templada para la gente que quiere los ingredientes en gramos en la caja de descripción voy a dejar los escritos mezclamos hasta que se derrite el azúcar y luego vamos a añadir también un sobre de azúcar de vainilla y 8 gramos tenemos que mezclar bien bien hasta que se derrite el azúcar añadimos también un vaso de aceite de gerasol y una cuchara y media de levadura del panadero en verano puedes poner solo media cuchara media cuchara grande mezclamos y luego añadimos también dos vasos de harina todos los ingredientes los picamos con el mismo vaso el segundo vaso chicas como ves tenemos la masa fermentada ahora vamos a añadir la harina y también una cuchara pequeña de sal chicas la harina tenemos que tamizarla antes vamos a añadir poco a poco hasta que obtengamos una masa homogénea ni blanda ni dura luego en la caja de descripción voy a dejar los ingredientes como he dicho antes chicas como ves tenemos la masa lista tenemos que emasar al menos unos 3 hasta 4 minutos ahora vamos a tapar la masa y la dejamos otra vez reposar unos 30 minutos o hasta que se doble su tamaño chicas chicos como ves tenemos la masa fermentada ahora vamos a partirla en tres bolas iguales chicas como ves tenemos tres bolas ahora cogemos la una bola de ellas y vamos a partirla también en bolas iguales chicas ahora untamos las manos con el aceite y vamos a formar así bolas así y luego las rellenamos con chocolate y vamos a cerrar muy bien y los colocamos en la bandeja del horno y de la misma manera voy a seguir hasta que termine las bolas que tengo chicas ahora vamos a tapar las bolas y trabajamos la segunda bola grande vamos a compartirla en bolas chiquitinas más o menos así de 15 a 17 gramos y ahora chicas cogemos cada bola y la formamos de esta manera y la colocamos en el molde que hemos untado con la mantequilla y ponemos también harina en cada molde y ponemos 4 bolas y de vez en cuando untamos las manos con el aceite porque tenemos la masa un poquito fijosa si es chicas chicos antes de terminar de formar la tercera vamos a untar los primeros panes con un huevo que hemos mezclado con una cuchara de leche y media cuchara de miscafe y ponemos encima un poquito de sismo y luego metemos la bandeja en el horno precalentado a 180 grados primero de calor solo abajo más o menos así 15 minutos y luego de calor arriba y abajo otra vez 10 minutos y para la última bola vamos a untar la superficie con el aceite y la estiramos un poquito fina vamos a estirar la bola de una forma cuadrada después chicas vamos a untar la masa con mermelada y también puedes poner crema pastelera cualquier cosa tienes yo aquí tengo mi almirada de fresa luego vamos a poner encima pipitas de chocolate y vamos a doblar la masa de esta manera vamos a coger un hilo los colocamos abajo de la masa y la cortamos así ahora vamos a aplastar solo un poquito y luego dejamos también nuestro brioche reposar 10 minutos ahora vamos a untar también estas bolitas pequeñas ponemos encima media cerezas y también crocantes de cacahuetes crudos chicas ahora vamos a poner también los moldes en el horno que ya tenemos caliente hasta que se cocinen también hace 20-25 minutos de calor arriba y abajo o hasta que se vuelven doraditos untamos también los brioche de mermelada y chocolate y las horneamos de la misma manera que las primeras bandejas chicas chicos como ves tenemos el brioche listo y bien horneados aunque está caliente vamos a taparlo con un mantel o toalla hasta que se temple y luego lo servimos así con un vaso de té o café chicas chicos hasta aquí nuestro video se ha acabado como ves tenemos nuestro brioche listo super rico y delicioso y también muy esponjoso espero que os guste la receta de hoy darle a like suscribiros al canal es gratis si queréis ver más recetas del brioche el primer comentario voy a dejar el link de algunas recetas antes de cerrar el vídeo voy a abrir una para que veáis cómo está por dentro compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos y hasta la próxima receta inshallah y 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